Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al concierto de Flamenco y Poesía desde el Teatrillo Grupo Cero en Madrid, emisión en vivo y en directo Virginia Valdominos cantando los poemas de Miguel Oscar Menasa acompañada a la guitarra flamenca por Quepa Ríos Vamos a comenzar cantando Mi padre es una carne abierta al sol Para todos ustedes, un poema de Miguel Oscar Menasa Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable máquina de Occidente Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oiente Nacir de los seres agónicos Quiero decir una combinación imposible Nacir feroz, atómico, silvestre Fue Desde el comienzo un incalculable error No tuve límites Y explote también contra mi vida Volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando Aérea y luz Astro de los encuentros Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortable Máquina de occidente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste inconfortable Máquina de occidente Eres Esta canción como presentación para que ustedes sepan de dónde venimos Y ahora podemos cantar Estoy aquí parado Venimos de allí y estamos aquí sueño y el amo pero está bien sueño y el amo sueño y el amo sueño y el amo brutal de mi conciencia me condena a morir así de simple y vertiginoso es mi trabajo cuando sueño y no tengo deseos de temer soy el amo y el amo palabra entre palabras después despierto y miro mis manos y otras manos y es todo tan carnal tan mío cuando toco magnífica soledad todo es en pozo entre los ojos del juvenil en los vientos olvidados llenos de lejanía y gris cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas vuelvo a soñar vuelvo a soñar eso era sueño y el amo y ahora sí vamos a estoy aquí parado eso era sueño y el amo eso era sueño y el amo 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 Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Amando nuestros arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Y hasta aquí dejando en el camino Todo lo que temía Los caminos eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante papa desolada Agresta paraíso El de las contradicciones Absurda paradoja La del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda Vi morir por exceso Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Quiero vi morir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La moesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes Viajes Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Y que hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo ¡Olé! ¡Estoy aquí parado! ¡Muy bien! ¡Gracias, Kupa! ¡Bravo, es genial! ¡Gracias, amigos! Y a ver, a continuación ¿Cuál vamos a hacer? ¿Alguna de las de nuevo Que es la del amor ¿El amor? ¡Venga! A ver, aquí Nuestros amigos ¿Qué pasó? Que no veo los comentarios Bueno, vamos a hacer una canción Del nuevo disco Que todavía no está publicado Que se titula ¿Dónde estará el amor? Otro poema De Miguel Oscar Menaza Por supuesto Nuestro muso Y creador Bueno ¿Dónde estará el amor? ¿Con tejillas dos? ¿O sin tejillas era, no? ¿Qué notas? Ahí me ha pillado Porque no lo he dado Pero tú lo tienes que saber No sé si es con tejillas Vamos a consultarnos Una tejilla a partir de aquí Aquí hay tejillas dos Algunas de nosotros Yo creo que sin tejillas A ver, por aquí Teresa Poerite Rosa, chicle explosivo Bravo, esa gracia para el canto Carlos Latorre Buenas tardes Artistas, saludos Desde Barcelona Es un cambio de look brutal Virginia Enormes los dos Venga, seguimos, seguimos ¿Dónde estará el amor? 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 el amor, hay el amor, ¿dónde estará el amor? ¿dónde estará? El amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palmo Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verba Y tampoco estabas, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? Ay, el amor, ¿dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras El amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor? Vamos a hacer alguna canción Otra canción de nuevo disco Que para esta sí que necesitamos La chuleta El eterno nuevo disco Lo podemos llamar así, nuevo disco A ver, la de... ¿Creciéndome el cuidado de cuenta? A ver Por supervisión está, alguna de las dos ¿Las dos? Las dos Vio que estamos de acuerdo ¿Empezamos por supervisión está? Sí Ya te piden una canción a ti Volver, volver Todos los poemas que nosotros cantamos Son poemas de Miguel Óscar Menas 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 Encontré Gracias ¡Gracias por ver el video! 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 Era el único sobreviviente Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada posparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Bravo, muchas gracias amigos Terminamos aquí A continuación recuerden que comienza el programa de los poetas despiertos en acción Así que les esperamos en breves instantes aquí en la Televisión Española Grupo Cero Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!